Buenas noches desde el hotel Pasolium, el de Hostel, donde se ha rodado la película de Brasil. No nos hemos hecho fotos, no nos hemos hecho fotos con Hostel. Alquilidad, ya nos la echaremos. Ahora vamos a salir a las calles de Bratislava a buscar... Choncho rubio. No, coño, vamos a echar una cervecita, vamos a divertir un ratito. Y bueno, vamos a enseñar un poquito nuestra habitación que se llama Finlandia, que está bastante bien ambientada. Aquí como podemos ver, no sé si se ve bien, pero es la chaquetita de la pobre chavalita que ha osado a entrar con cinco primates españoles. Este es Miguel, eh, Miguel, saluda a la cámara. No, 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 eso no mostró. Este es Juanlu, Juanlu, el sudaderito. Raya, toma ya, toma, 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 cómo muera el tío, solo podía ser Juanlu. Y tenemos a Luis, nuestro Luis, por favor, asoma la cabeza que no se ve campeón. Ah, catalano, no seas rácano. Eso, eh, hijo de puta. Aquí tenemos a Arbelo, ah. Arbelo, que no quiere salir, pero va a salir la estrellita, enseña la estrellita. Campeón y se amo, campeón y del mundo. Toma, toma, toma. Campeón y del mundo. Toma, 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 campeón del mundo. Y aquí tenemos otra vez a nuestro Miguel, que viene, hijo de puta, de cagar, vaya pedazo de cubata. Ay, pussy, ay, pussy, ay, pussy. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma,